¡Suscríbete al canal! 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 Yo y mis padres estamos acá Para dar lo que hay que dar Con sentimiento, locura y pasión Se nos ve de negro vestidos Soy metalero por propia elección No me rompan las obras oficial A fondo blanco estoy festejando Lo mejor del jevil nacional Vamos muchachos una verdad Cantemos todos así escuchan bien Los taqueaditos que venden perdón Los tropicales y los ciberstones Y esa señora de la televisión Soy metalero por propia elección No me rompan las obras oficial A fondo blanco estoy festejando Lo mejor del jevil nacional A ver muchachos una vez más Cantemos todos así escuchan bien Los taqueaditos que venden perdón Los tropicales y los ciberstones Aguantemos una pena Aguantemos una pena Aguantemos una pena Aguantemos una pena Música A ver muchachos una vez más A ver muchachos una vez más A ver muchachos una vez más Cantemos todos así escuchan bien Los taqueaditos que venden perdón Los tropicales y los ciberstones Y los descolocaditos de la revolución Aguantemos la pena Aguantemos la pena